Hola mi gente, hoy estoy feliz porque después del fracaso irreversible como diría la no existente Tibisay Estafa Lucena del referendo consultivo y cabe destacar que acaban de acabar con el madurismo y aún con su terquedad el presidente del CNE madurista Elvis Tramposo Moroso extendió atrás 8 de la noche porque supuestamente hay gente en cola, serán la cola de gasolinera porque en los centros de votación no hay nadie pero bueno hay que dejarlo soñar para engañarse ellos mismos sigamos quiero que vean esta información que se hizo muy mirar por las redes sociales donde dos ladrones gritan fraude sinismo puro y está bien porque es verdad es un fraude de millones que se gastaron para nada lo dije o no lo dije pero bueno los protagonistas de este show mediático son Andrés Izarra este que está aquí quien fuera el ministro chavista ladrón del turismo de Venezuela y Jalamecate de Chávez y el señor ladrón de PDVSA este que está aquí vieron algo tan irrisorio como ellos el primero es Andrés ladrón Izarra que dijo esto que está acá Jorge Rodríguez anda como loco gritando por el celular creyendo que con amenazas va a lograr movilizar esta gente tiene el sol en las espaldas y la lápida del madurismo nace en el efectivo ya que la maquinaria del PSUV no existe porque hasta eso lo acabaron y para no dejarlo solito como alguno lo acompañó el otro ladrón llamado Rafael Ramírez que dijo esta belleza del cinismo el referendo constructivo sobre el efectivo se convirtió en un referendo revocatorio para maduro que el madurismo y lo que queda del PSUV piense bien lo que van a hacer están liquidados políticamente no pueden sostener sus mentiras y el país entero lo repudia cachicamo llamado como rocoy conchudo pero el hombre siguió diciendo lo que está sucediendo con la falta de participación en el referendo consultivo sólo evidencia lo que tenemos tiempo diciendo ni maduro ni ninguno del madurismo son capaces de ganar una elección la gente está cansada nadie le cree las maniobras politiqueras del referendo es un estrodoso fracaso del maduro y de los hermanos rodríguez promotores de la jugada que ahora exponen su profunda debilidad o sea no tiene el pueblo bueno mi gente pero ellos no tienen moral de pana que no tiene moral pues robaron a PDVSA exprimieron los peajes de venezuela destruyeron el turismo y la refinería de venezuela a su merced ahora vienen con moralismo no me jodan pero bueno tienen razón porque es verdad el régimen ya está acabado con lo que acaban de hacer y bueno mi gente esta gente tan mediocre como la que está en el poder pero se lo de ustedes para que saquen sus críticas opiniones y conclusiones no se les olvide compartir comentar suscribirse bendiciones y éxito